Hola chicos, les mando un enorme, enorme, enorme saludo para todos. Les doy la bienvenida a este nuevo canal que hemos creado aquí en YouTube. Un canal que, bueno, le pusimos el nombre Salud Medical. La verdad no me pregunto por qué le pusimos ese nombre, porque no sabemos qué nombre ponerle, así que bueno, decidimos ponerle el primero que se nos ocurrió, pero bueno, no importa. Lo que sí importa es que quiero comentarles que a partir de ahora vamos a estar subiendo videos todas las semanas, videos relacionados a anatomía, temas de anatomía, temas de histología. Y también vamos a colocar o vamos a subir videos también relacionados a lo que es técnicas para el estudio de la medicina. Ya que como sabemos, bueno, los que estamos dentro de la carrera, sabemos que medicina es una carrera bastante difícil de estudiar y lamentablemente cuando nosotros comenzamos dentro de esta carrera, nadie nos enseña cómo debemos estudiar adecuadamente medicina. Así que bueno, también colocaremos videos con TIC para que ustedes puedan ir mejorando su aprendizaje dentro de la carrera. Además, para las personas que son ajenas al estudio de la medicina, también colocaremos videos o subiremos videos relacionados a temas naturales, remedios naturales, que no son consejos, no son tratamientos para distintas enfermedades, distintas dolencias. Son solamente temas, digamos que de cultura general, que estarán orientados a personas que no estudian la carrera y que son bastante interesantes de conocer, qué sé yo, temas, por ejemplo, algún remedio que nos ayude a mejorar la regeneración del cartílago, de la rodilla o algún remedio natural que nos sirva para, digamos que mejorar nuestro estado de ánimo, algún tema que se nos ocurra para completar la semana, bueno, sí, para completar la semana y que también les sirva a ustedes, más que todo a las personas, no, repito, no, que no son cercanas al estudio de la medicina para que esas personas también se eduquen un poquito y sepan que también hay cosas que la naturaleza nos invita a utilizar para mejorar nuestra salud. Pero repito, esto no suplanta ningún tratamiento médico ni les estoy diciendo que dejen de ir a su médico y que ya con eso, con lo que les voy a, con los videos que vamos a estar colocando y ustedes no necesitan, por ejemplo, si son hipertensos, si yo les colocamos un video de cómo tratar la hipertensión de forma natural, no quiere decir que ese remedio natural va a suplantar de forma mágica el tratamiento por la atención, no es simplemente algo educativo, porque es totalmente educativo, ninguno de los elementos que nosotros estaremos colocando aquí en el canal de YouTube van a ir orientados a suplantar ningún tratamiento médico. Y lo mismo pasa con los estudiantes de medicina, más que todo cuando estemos subiendo videos de anatomía, los videos de anatomía son videos resúmenes, videos guías, sin embargo, no quiere decir que ustedes van a estudiar anatomía de estos videos, no, les puede servir de guía, les puede servir como material educativo, pero siempre los estudiantes de medicina deben estudiar del libro, para eso existen los libros y por eso siempre a los estudiantes de medicina les decimos que tienen que estudiar de los libros, ok, siempre usen los libros. Entonces, bueno, comencemos con el tema de hoy, hoy vamos a ver lo que es la anatomía del húmero. Bueno, ¿qué podemos decir del húmero? Para estudiar anatomía nos pareció bastante interesante usar este atlas de anatomía, que tiene bastantes funciones, muchísimas funciones, si pueden descargarlo, o si quieren descargarlo, me lo colocan en los comentarios, y con gusto yo les explico, les hago un video explicativo de cómo descargar este atlas de anatomía, que no está completo, no está completo, pero bueno, para hacer una versión gratuita me parece que está bastante didáctico. Bueno, ¿qué podemos decir del húmero entonces? El húmero es un hueso largo, después haremos un video explicando cuáles son los tipos de huesos. Es un hueso largo, ¿por qué? Porque predomina su longitud sobre su ancho y su espesor, y que tiene forma prismática triangular. Si no saben qué es un prisma triangular, un prisma triangular es un elemento cuyos lados tienen forma de triángulo, ok. De todas maneras, si ustedes colocan en Google, buscan una imagen de un prisma triangular, van a ver que es muy fácil de entender que es un prisma triangular, ok. Y vamos a ver qué lúmero articula, se encuentra en la región del hombro, pero en la región del brazo, el lúmero representa el hueso del brazo, y articula hacia proximal, con lo que es la escápula. Ok, la escápula, a ver, voy a anotar aquí, sí. No sé qué hago aquí. Ok, bueno, este, como vemos, la escápula, articula con la escápula, no, no, no puedo anotar, bueno, no importa. Este, articula entonces con lo que es la escápula, con la cavidad glenumeral de la escápula, fíjense, si yo saco el húmero aquí, esto sí lo puedo hacer. A ver, si yo saco el húmero, saco el húmero aquí, veo que, este, está articulando hacia lateral con lo que es la cavidad glenoidal de la escápula. Después, haremos un video de lo que es la escápula, para detallar mejor de qué trata esa cavidad glenoidal, ok. Entonces, repito, hacia proximal, el húmero articula con lo que es la cavidad glenoidal de la escápula, formando la articulación glenumeral, ok. Y hacia distal, fíjense que va a articular con estos dos huesos, que son los huesos del antebrazo. Va a articular con el radio, que es ese que está señalado ahí, y con el cúbito, ok, formando la articulación del codo, que eso también, después en otro video, vamos a ver también articulaciones, radio y cúbito, ok. Así que bueno, entonces, vamos a sacar un momentico aquí el húmero, lo sacamos, uy, qué nivel, qué nivel. De verdad, les recomiendo bastante descargar este atras, es bastante proactivo estudiar anatomía con este atras. Fíjense, si le damos aquí, nos señala las zonas más importantes del hueso. Entonces, para repetir que estoy hablando mucho, el húmero es un hueso largo, que tiene forma prismática triangular, se ubica en la región del brazo, y articula hacia proximal con lo que es la cavidad glenoidal del escápula, formando la articulación glenumeral, y hacia distal articula con lo que es el radio del cúbito, formando la articulación del hombro, perdón, del hombro, sí, del hombro, formando la articulación del codo, ok. En cuanto a las caras y los bordes del húmero, vamos a ver, quiero ver si puedo anotar, ahora sí creo que se puede anotar, bueno, si nosotros, perdón, cortáramos el húmero a este nivel, hiciéramos un corte transversal del húmero, y lo viéramos desde superior, vamos a ver que el húmero tiene esta forma, más o menos esta forma, si lo viéramos desde superior, uy, qué malo, voy a dibujarlo de nuevo, a ver, entonces tiene más o menos esta forma, sería así, esto es anterior, anterior, ahí más o menos, y esto posterior, esto sería interno, y el lado contralateral sería externo, obviamente. Entonces, si lo vemos desde esta vista, repito, es una vista superior de un húmero derecho, aquí le hicimos un corte transversal, si lo vemos así, vemos entonces que el húmero tiene una cara interna, o anterointerna, una cara externa, o anteroexterna, y una cara posterior, y vamos a ver también que el húmero tiene tres bordes, un borde anterior, un borde interno, y un borde externo, recuerden que cuando yo me refiero a borde interno, borde externo, o mejor dicho, cuando yo me refiero a la palabra interna, es lo mismo que medial, y cuando me refiero a la palabra externa, es lo mismo que lateral, muy bien, entonces eliminamos estos dibujos, sacamos esto de acá, y ya pasamos a describir las características del hueso propiamente dicho, comenzando con lo que es la epífisis proximal del húmero, cuando hablamos de un hueso largo, eso no lo dije, cuando hablamos de un hueso largo, hay que recordar que el hueso largo tiene dos extremos, y los extremos se les conoce como epífisis, y la parte media, o cuerpo, se le conoce como diáfisis, entonces, que tiene la epífisis proximal del húmero, que recuerden, articula con la escápula, con la cavidad glenoidea de la escápula, tiene, esta superficie lisa, que tiene forma de esfera, o tiene una porción esférica, se le conoce como cabeza del húmero, ok, esa cabeza del húmero, es la que articula con la cavidad glenoidea de la escápula, por debajo de la cabeza, tenemos al cuello anatómico del húmero, incluso el latre lo señala, que bueno el latre, entonces, por debajo de la cabeza del húmero, encontramos el cuello anatómico, ¿por qué digo anatómico? porque el húmero también tiene un cuello quirúrgico, y ya vamos a ver cuál es, ok, más hacia distal, o sea, o mejor dicho, por debajo de ese cuello quirúrgico, encontramos a las dos tuberosidades del húmero, una que apunta hacia adelante, que es este que está aquí, que es el llamado troquín, o tuberosidad menor del húmero, y este sería, que apunta hacia atrás, ok, el troquíter, o tuberosidad mayor del húmero, entre ambas tuberosidades, entre el troquíter y el troquín, se encuentra esta corredera que vemos acá, muy importante, que es la corredera bicipital del húmero, por donde pasa el tendón largo del bíceps, pasa el tendón largo del bíceps, y también se insertan algunos elementos en esa corredera bicipital, si ustedes quieren saber cuáles son esos elementos, bueno, igual se los digo, son el músculo dorsal ancho, el músculo pectoral mayor, y el redondo mayor, hay una mnemotecnia, se las voy a dejar en el Instagram, no se las voy a decir por acá, se las voy a dejar en el Instagram, recuerden visitar mi Instagram, doctor Pedro Guirados, ahí lo van a revisar, y van a ver que hay una mnemotecnia muy, muy, como dicen los argentinos, muy piola, para recordar cuáles son los tres músculos, que se insertan en la corredera bicipital, eso normalmente se pregunta en anatomía, muy bien, y por debajo de las dos tuberosidades, fíjense que se encuentra por debajo de ambas tuberosidades, se encuentra el cuello quirúrgico del húmero, el cuello quirúrgico del húmero, es la porción donde normalmente el húmero se fractura, o donde hay más probabilidades de que el húmero se fractura, entonces acuérdense, el cuello anatómico es este que está aquí, por debajo de la cabeza del húmero, y el cuello quirúrgico es que está por debajo de las dos tuberosidades, muy bien, eso es lo que hay en la epífisis proximal del húmero, vamos ahora a la diáfisis, ¿qué vamos a ver en la diáfisis? lo primero que vemos, esta marca que está aquí, que es el llamado canal del nervio radial, el canal del nervio radial se encuentra en la cara posterior del húmero, vamos a ver si puedo ubicar el húmero aquí, fíjense, esta sería la cara anterior, la cara anterior, si le damos vuelta aquí, esta sería la cara interna, y si le damos vuelta por aquí, más o menos aquí así, esta sería la cara, perdón, lo dije mal, este sería el borde anterior, este que estamos viendo, entonces este sería la cara interna, esta la cara externa, y esta la cara posterior del húmero, entonces en la cara posterior del húmero, aquí estamos viendo el húmero desde posterior, la diáfisis del húmero desde posterior, vemos este surco, que se le conoce como surco, o canal del nervio radial, surco o canal del nervio radial, si, por ahí, por qué se llama surco del nervio radial, porque por ahí pasa una de las tres, una de las cinco ramas terminales del plexo brachial, que es el nervio radial, eso lo vamos a ver después, y esto que estamos viendo aquí también, en lo que es la cara posterior del húmero, esto que tenemos aquí es la tuberosidad deltoidea, la tuberosidad deltoidea es el sitio de inserción de lo que es el músculo deltoidea, muy bien, eso sería en la cara anterior, pero en la diáfisis del húmero, uy, me estoy equivocando mucho hoy, y ando trabado, bueno, es el primer video, entiéndanme, entonces, ya describimos la epífisis proximal, la diáfisis del húmero, y nos queda la epífisis distal del húmero, que es esta que estamos viendo, que acuérdense que articula con lo que es el radio del cúbito, formando la articulación del codo, ¿qué es lo primero que vemos en esta epífisis distal del húmero? fíjense, lo estamos viendo desde su cara anterior, esta es la cara anterior del espífisis, o, esto es una vista anterior del epífisis distal del húmero, y esta es una cara posterior del epífisis distal del húmero, entonces, si la vemos desde una vista anterior, vemos esta estructura lisa, que tiene forma rectangular, y se le conoce como troclea del húmero, yo siempre digo que le pongan apellido a esas estructuras, a esas saliencias óseas, porque hay otros huesos que también tienen estas estructuras, ¿ok? entonces, si nosotros decimos troclea, puede confundirse la troclea del húmero con la troclea del, qué sé yo, del astrágalo, por ejemplo, ¿ok? entonces, troclea del húmero, la troclea del húmero es el sitio donde se inserta, o donde se articula el cúbito, y hacia externo, hacia lateral, encontramos esta estructura ovoide, o saliencias óseas ovoides, que se conoce como cóndilo del húmero, el cóndilo del húmero es el punto, o el sitio donde se articula la epífisis proximal del radio, por encima y hacia adentro, o hacia medial, del cúbito, perdón, de la troclea, vemos esta saliencia ósea, también conocida como epífisis, epífisis, en algunas literaturas lo llaman como epicóndilo interno, o epicóndilo medial, me gusta llamarla epífisis, ¿ok? ya que es el sitio donde, o debo, es el sitio de origen de lo que son los músculos epífisis, que después lo vamos a ver, después lo vamos a ver, y hacia externo, o por encima y hacia externo del cóndilo, tenemos al epicóndilo, propiamente dicho, o epicóndilo lateral, de ahí es donde salen, o es donde nace el tendón de los músculos epicóndilos, y también marcamos esta fosa, fíjense que es como una depresión, es una zona excavada o cóncava, acuérdense que el cóncavo es lo mismo que excavado, esta zona cóncava se le conoce como fosa coronoidea del húmero, ¿ok? donde se va a articular o a insertar la apófisis coronoides del cúbito, si le damos vuelta al húmero, a la epífisis distal del húmero, la vemos desde posterior, vamos a ver entonces, la troclea, el epicóndilo, y la epitróclea, aquí no se marca, no se marca como tal, pero entre la epitróclea, entre la troclea y la epitróclea, se marca un surco, un canal, ese canal, a ver si se marca aquí, no, no se marca, no está, bueno, repito, se marca un surco, entre la troclea y la epitróclea, entre la troclea y la epitróclea, se marca un surco, ese surco es el surco o el canal del nervio cubital, por ahí pasa el nervio cubital, ese nervio, es el que nosotros, o mejor dicho, ese canal es el que nosotros nos golpeamos, cuando involuntariamente, o descuidadamente, movemos el codo, y nos golpeamos, cuando nos golpeamos el codo, sentimos como una especie de corrientazo, en lo que es el antebrazo y la mano, eso se debe a que cuando nos golpeamos el codo, nos golpeamos justamente, el canal del nervio cubital, y excitamos al nervio cubital, que es una de las ramas terminales del plexo branquial, y al excitar ese nervio, entonces es por eso que se produce, esa especie de corrientazo, por decirle corrientazo, por llamarlo así, una forma de llamarlo, por decirlo así, y esto que tenemos aquí, que es muy importante, y deben recordarlo, es la fosa olecraniana, la fosa olecraniana, es el sitio donde se va a insertar, el olecranon del cubito, que después lo vamos a ver, y bueno, no hay nada más que decir, del famoso húmero, vean que es un beso bastante fácil de describir, y con este atlas, insisto, descarguen este atlas, si lo quieren descargar, bueno, déjenmelo en los comentarios, yo con gusto les explico como descargarlo, bueno, eso sería todo básicamente, lo del húmero, nos vemos en un próximo video, el próximo video que veremos, vamos a ver más videos de anatomía, recuerden, que si el video les gustó, no olviden darle like, suscribirse, eso ayuda muchísimo al canal, y nos alienta a nosotros, a seguir subiendo más contenido como este, ok, y ayuda a que el canal siga creciendo, ok, y bueno, esto ha sido todo lo del video, y nos vemos en el próximo, chao, chao, chau,